¡Suscríbete al canal! No, así que vamos a hacerla con nuestro Lamborghini Huracán Vení Zamasena, carrera que dijera Airshore, de punto a punto de asfalto, vale Ahí está, vamos a hacer la tercera carrera de las cuatro que hay en Zamasena ahora en versión pro Para terminar los cuatro campeonatos de profesional, así que vamos a ello Flaviano Tifiret, Tifiret, perdón, madre Voy a mirar el mapa bien Ok, si no luego no me sale las copas No sé por qué la gente se da hostia jugando Una pared con dos ret... Madre mía ¿Con qué es recto todo? No sé Como yo ahora Exactamente igual Digo, ¿es para allá? No, sí, no, sí, sí, era, sí, era, sí Menudo pasadote El primero lo está haciendo de lujo, vamos Eh, eh, pero ¿qué es esto? He tocado un poquito la tierra, mirad, ¿veis lo que toca la tierra? Eh, venga, hombre He tocado la tierra nada y se ha ido mazo el coche Encierto, pierdo velocidad Increíblemente rápido Bueno, el segundo se dopa para quedarse con el primero cerca Mucho mejor ahora, venga, va Voy a centrarme un poquito Ya vamos al 60% Ya la he dado tres veces la raúl, ¿verdad? Muy lógico no es Y perdonadme la voz como la tengo Si se oye un poquito mal o extraño Porque estoy bastante jodido de la voz Uy, el cuarto de este amigo Fernández está aquí al lado, ¿eh? Me lo he saltado, me lo he saltado He dado para atrás porque me lo he saltado Ahora no, aunque ahora lo he hecho bastante mal Me tiene que hacer la de cerrar Madre mía Qué mal esta carrera, por favor Acabamos tercero, pero haciéndola muy, muy mal Vale, ha estado bien Has conseguido unos puntos valiosos para la clasificación Habilidad ninguna Bien, subimos al nivel 29 Casi 30 Que nos darán otra pulsera, me imagino Vale colega, céntrate Lo estás haciendo genial Si ganas la próxima El campeonato será tuyo Correcto Nos queda uno para completar Este campeonato De Niza Masena La segunda vez que venimos aquí La primera en el circuito profesional Y poco más que decir Que como siempre Cuando terminamos la carrera o el evento Aquí se queda el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!